¿Qué es la reunión de centro? De la necesidad de repensar los criterios de evaluación de la productividad, pero vivimos en un contexto en el cual nos vemos en la obligación de cumplir con esos criterios de productividad también, mientras no cambien, al menos, si no es como un asunto de sobrevivencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, desde CLACSO, cómo proponen ustedes poder compatibilizar eso? ¿Cómo fortalecer la productividad académica de los centros manteniendo una perspectiva crítica y manteniendo la preocupación por la relevancia política de nuestras investigaciones? Es decir, ¿qué tipo de estrategia generar para poder compatibilizar ambos procesos? El cumplimiento, contribuir a que nuestros investigadores y investigadoras puedan fortalecer su productividad, pero al mismo tiempo manteniendo esa perspectiva crítica y de relevancia política. Eso, la primera pregunta. La segunda es cómo se posicionaría CLACSO desde la perspectiva de cada uno de ustedes frente a los cambios sociopolíticos de la región y del mundo. En tercer lugar, ¿cómo acercar a la institucionalidad de CLACSO a sus centros miembros? ¿Cómo acercar la Secretaría Ejecutiva y esta institución a sus centros de manera de aumentar la agencia de esos centros? O sea, ¿qué? ¿Acercar? Acercar. 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 Sí, sí, sí. Me parecía acercar. No, acercar, acercar, de cerca, de cercanía. Acercar de manera de aumentar la agencia de los centros y su participación vaya más allá de sumarse a las iniciativas que provengan de la Secretaría Ejecutiva. Y en cuarto lugar, ¿cómo incluir o cómo incorporar o vincular a investigadores e investigadoras más allá de la participación de los grupos de trabajo? Porque todos estamos de acuerdo en que el grupo de trabajo es uno de los programas centrales de CLACSO, pero no todas las investigadoras e investigadoras de CLACSO caben en los grupos de trabajo. No pueden haber grupos de trabajo para todos y todas, pero ¿qué otros espacios y qué otras posibles vinculaciones pueden haber más allá de los grupos de trabajo? Eso. ¿Siete minutos cada uno? ¿Seguimos el mismo, no? ¿O inversión? Ah, bueno, invertimos. Pero como yo estoy en el medio, me da lo mismo. Sí, uno de los problemas que uno encuentra ahora que estuve en Colombia, por ejemplo, había mucho énfasis en ello y por otros lados también Centroamérica. Que muchos de los investigadores de los centros miembros quieren ser visibilizados de alguna manera, o sea, no solo ser parte de una gran etiqueta que diga centro, soy investigador del centro X, Y o Z, sino quiere que su nombre y su apellido aparezcan en algún lado. Y yo creo que con las herramientas que hay hoy en día es muy fácil incluso hacer un censo de investigadores e investigadoras que forman parte de los distintos centros, también para poder comenzar a ver cuál es el perfil real de cada uno, lo que nos conforma, cómo podemos incluso constituir otros mecanismos, líneas de investigación, otras formas y otras expresiones de llevar adelante la investigación, pero también que visibilice mucho más el trabajo que se viene haciendo. Por supuesto, yo sigo insistiendo que los grupos de trabajo son la columna vertebral, pero los grupos de trabajo también pueden dirigir investigaciones sectoriales, es decir, no solo lo que es su motivo y dinámica que hoy la vimos todo el día, las reflexiones que hacían de cada uno de las mesas, sino cómo los propios integrantes de grupos de trabajo son capaces de liderar esas investigaciones sectoriales de las cuales hablaba, que pueden ser fuente de captura de recursos para el propio financiamiento y para que todas y todos sientan que están haciendo investigación en CLACSO, que no solo son miembros o afiliados a un centro miembro de CLACSO, sino que son parte activa de todo el movimiento. Y por supuesto, ahí hay que creer en la genialidad colectiva. Lo que digamos nosotros, quizás solo abre la puerta y seguramente, como hoy lo vimos también en la reflexión de todo el día, si abrimos este debate a todos los investigadores de los centros miembros de CLACSO, ellos mismos propondrán alternativas, propuestas concretas para articular esta nueva dinámica. ¿Cómo acercar los centros miembros a las decisiones del Comité, del Consejo Directivo y de la Secretaría Ejecutiva? Hay una demanda sentida en toda la región por descentralización y desconcentración. En mi propuesta de cambio para el estructural, propongo ubicar cuatro subsecretarías en las distintas regiones del continente que tienen características regionales muy específicas y que, por supuesto, hay que resolver cómo pueden autofinanciar esta nueva estructura, así que significa un costo para CLACSO. Desde hace más de tres años se viene hablando de la oficina de México. Yo comparto, puede ser oficina, subsecretaría, pero inicialmente en Medellín se pensó con un área de influencia Centroamérica y el Gran Caribe. Pero hoy los compañeros de Centroamérica y los compañeros del Caribe quieren también tener su propia representación, su propia voz, y eso es un diálogo que tenemos que abrir con los compañeros de las distintas regiones para poder decir hay una urgencia también, una necesidad sentida de los compañeros de Centroamérica y del Caribe por tener también una instancia que les permita tener visibilidad. Y, por supuesto, y más aún, en mi caso particular, soy un candidato del Gran Caribe o del norte de Sudamérica que también refleja toda una expectativa de tener mayor representación en la región. Y hay que pensar en colocar al norte de Sudamérica también una subsecretaría, una instancia, una oficina. Yo no me amarro por los nombres. Puede ser cualquier cosa que dialoguemos y consensuemos, cualquier forma organizativa, en la nueva arquitectura funcional, pero que permita realmente desconcentrar los procesos de toma de decisión que hoy se hacen en un solo lugar y que los investigadores y las investigadoras están pidiendo que se multipliquen los espacios en toda la región. Sobre los cambios. Hay una tendencia, nosotros decimos que somos de pensamiento crítico o de pensamientos críticos y que estamos contra la partidización de las ciencias sociales, pero en la práctica muchas veces caemos en la polarización que puede haber en la región. Yo creo que la mayor utilidad que podemos prestar los investigadores y las investigadoras en ciencias sociales agrupados en CLACSO en esta coyuntura de profundos cambios de tensiones es despolarizar el debate, ser capaces de identificar distintas propuestas, distintas alternativas para reinterpretar lo que está pasando en la región y para poder también apostar a soluciones múltiples, no solo polarizadas como el gran signo de este momento. Finalmente, la última pregunta que era la primera. ¿Cómo encontrar un mecanismo de evaluación que permita pensamiento crítico y productividad? En junio de este año se realizó la CRES, la Conferencia Regional de Educación Superior, la reunión más importante de las universidades cada 10 años. Y debo decirle, yo fui parte del comité organizador desde el IESAL y con gran preocupación evidencié que los debates sobre propuestas alternativas fueron muy escasas. Pareciera que todos nos sentábamos a decir, queremos que, o es necesario construir métodos alternativos, pero nadie se atrevía a proponer un método alternativo. Y yo creo que un poco eso nos pasa a la reflexión a veces en CLACSO. Tenemos que ser capaces de pasar de la preocupación por construir un espacio que se ocupe de construir diversas alternativas para vincular productividad y pensamiento crítico. Y repito, ahí nuevamente no se trata de presentar una propuesta genial, sino creer en la construcción colectiva, en el diálogo de saberes, que está acá acumulado en CLACSO y que seguramente con una comisión permanente que construya una propuesta podemos comenzar a recorrer el camino para que la aspiración colectiva que tenemos en la región se exprese a través de CLACSO. No podemos atrevernos a hacer lo que ocurrió en la CREZ. Después de 10 años, desde la CREZ de Cartagena se planteó algo similar. Desde la CREZ de La Habana, en 1996, la gran aspiración de los reunidos en La Habana era cómo construíamos un mecanismo de evaluación alternativo, ¿entiendes?, a lo que ya se vislumbraba como el emerger con fuerza de la cultura evaluativa. Y han pasado ya en la tercera CREZ y no fuimos capaces de presentar una propuesta. CLACSO tiene que ser capaz de resolver esa maldición pasando de la ambición del deseo a la construcción de un equipo que trabaje seriamente una alternativa al respecto. Bueno, las cuatro preguntas. ¿Cómo repensar los criterios de productividad? Bueno, primero, yo lo que percibo hablando con algunas de ustedes, algunos de ustedes y con otros colegas chilenos, es que en Chile está exacerbado algo que sucede en todo el continente, que es, por un lado, la capacidad de disciplinamiento muy fuerte de las agencias de financiamiento por sus criterios muy específicos en el caso chileno y porque es bastante dinero también. Y, claro, cuando digo la gente que yo conozco, que es gente crítica, que quiere no hacer exclusivamente eso, lo que hace es lo que se hace en todos lados, que es cintura, ¿no? O sea, hacer eso, por lo que dijo Isabel, que es que hay que ganarse el pan, pero no solo hacer eso porque... Entonces, yo creo que hay cosas muy claras, que para mi juicio son muy evidentes, que es que lo que está pésimo en todos esos indicadores es justamente lo relevante de las ciencias sociales públicas, que es que el impacto social, cuando ustedes, si lo miden cuantitativo o cualitativamente, el impacto social de las ciencias sociales no tiene nada que ver con las revistas de Scopus. Ese es el punto. O sea, incluso el impacto académico. O sea, Juan Piovanni, investigador principal de Conicet, que trabaja temas de este tipo, bibliometría, bueno, hace bibliometría, compara, y los artículos que no están en Scopus, que están en Open Access y que son de la Tindex, pueden tener más impacto que artículos de Scopus. Y no les voy a explicar a ustedes que todos nosotros nos hemos formado con libros, y que todos nuestros maestros y nosotras, y nosotros aspiramos a escribir libros, y que sabemos que es mucho más difícil escribir un libro, no digo una compilación, digo un libro, que escribir un artículo. Entonces, bueno, sí sabemos hacia dónde deberíamos llevar los criterios rigurosos de evaluación, pero mientras tanto está, uno, la cintura. Dos, Claxo jamás tiene que tratar de competir con el financiamiento de las agencias, porque nunca va a tener ese dinero. Por más que todos nosotros tenemos planes de dónde ir a buscar dinero para los próximos años, y para cambiar la matriz de financiamiento de Claxo. Necesitamos que el financiamiento de Claxo tiene que estar orientado, después volveré en otra pregunta sobre eso, a las cuestiones alternativas a lo que no financian las agencias nacionales de financiamiento principalmente. Ahora, al mismo tiempo, como se dijo aquí en esta mesa, en esta sala antes, en la reunión previa, Claxo tiene que analizar la posibilidad de tener publicaciones indexadas. O sea, eso puede ser parte de una cintura institucional. O de aliarse o de respaldar a publicaciones con buenas calidades de indexación que incluyan dimensiones críticas. O sea, ahí la institución también puede hacer cintura. Por un lado, ponerse muy firme en sus propios criterios, en su documento, en su financiamiento, en su lobby institucional, y por el otro lado, tener cintura, como tienen las investigadoras y los investigadores de los centros miembros. Segundo, cómo posicionarse frente a los cambios en el mundo. Bueno, yo creo que ahí hay dos dimensiones distintas. Una tiene que ver con nuestros principios, los principios vinculados a la defensa de las sociedades igualitarias, de la igualdad en distintos planos, o de la mayor igualdad en distintos planos, de la democracia, de los derechos a la vida, del rechazo a toda la forma de violencia por parte del Estado, de la tortura, etc. Entonces, en función de eso, no hay nada para discutir, a mi juicio. Son principios de claxo. Ahora, después hay coyunturas y estrategias, y claxo, como dije, tiene que involucrarse sin dividirse. O sea que, en ese posicionamiento, yo puedo tener mi posición, pero yo no pretendo que la posición de claxo sea la mía. Yo lo que pretendo es que claxo asuma democráticamente sus posiciones, respetando a sus centros miembros también, porque eso también es respetar a los centros miembros del país involucrado, por ejemplo. O sea, los países sobre los que claxo hace declaraciones tienen que los centros haber opinado antes. Y tiene que haber debate sobre eso. Y si claxo, y si hay tres opiniones sobre el TIPNIS en claxo, maravilloso que haya foro de debate sobre el TIPNIS. ¿Cuál sería el problema? ¿No somos eso? Entonces, eso es lo que hay que hacer, es lo que es muy importante hacer en los próximos años, porque necesitamos que esas pluralidades críticas estén todas adentro de claxo, todas amparadas, todas fortalecidas dentro de claxo, no que claxo opte y divida eso. Me parece que ese sería el mayor de nuestros riesgos. O sea, que ahí eso tenemos que trabajarlo bien. ¿Cómo acercar la Secretaría Ejecutiva a los centros? Bueno, nosotros en la propuesta escribimos una frase que es el centro son los centros, ¿no es cierto? Y en ese sentido los centros tienen que salir fortalecidos de su vinculación con claxo. Ahí hay todo un trabajo, a mi juicio es muy crucial ese trabajo, porque claxo tiene que decidir si quiere solo colocar sus inversiones en tiempo, digo, en tiempo, en esfuerzo, en recursos, solamente en el plano del impacto a nivel más superestructural, llamémoslo así, o si quiere también que haya fortalecimiento de sus instituciones miembros. Para mí es clave esto último también. Si no, es como que estamos golpeando fuerte arriba, pero sin instituciones sólidas. Entonces creo que ahí también tiene que ver con la otra pregunta, de que otra forma de vinculación, además de los GTE, creo que es clave que los centros y los investigadores vean fortalecida su relación con claxo y que haya otras maneras. Primero, que pensemos y discutamos, si no tenemos que hacer una, lo tengo que decir muy rápido, una academia.edu a la enésima potencia para América Latina desde claxo, para que todas las investigadoras e investigadores en ciencias sociales podamos estar conectados y en red constante, trabajar en red desde nuestro lugar de trabajo, no como tarea adicional cuando terminamos. Segundo, que haya financiamiento especiales para equipos de investigación que puedan no ser exclusivamente nacionales, sino transnacionales. Y último, porque se acabó el tiempo, que haya para fortalecer la red de posgrados, que haya un financiamiento especial para la cooperación centro-centro, para que centros más fuertes en su desarrollo institucional puedan ejercer reciprocidad, algo decisivo para una red, con centros que están en proceso de desarrollo. Bien, siete minutos, cuatro preguntas, ese es el desafío, ¿no? Perdón que lo diga así, pero tratando de ser lo más sintética posible. El tema de claxo, la productividad académica y la evaluación. A ver, vuelvo a decir lo que dije antes, yo creo que claxo se tiene que convertir en un actor central en este tema de discusión de la evaluación académica y de los nuevos criterios. El problema es el mientras tanto, y bueno, las feministas algo sabemos de las políticas del mientras tanto, mientras llega la igualdad prometida, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Allí me parece que podemos pensar creativamente algunos elementos que nos permitan acercar las tareas que hoy hacemos en el marco de claxo a, bueno, los criterios por los cuales estamos siendo evaluados en este momento, mientras se da la discusión y la transformación de esos criterios. Por ejemplo, por decir algo muy concreto, pensar las publicaciones de claxo, no solo en la indexación, sino también los libros que tengan, como algunos ya tienen, ¿verdad? Pero que sea una cuestión más permanente, bueno, revisión, referato, etcétera, para los proyectos y programas de investigación también, ¿verdad? Tratar de, bueno, con articulación con los criterios vigentes a los que todos y todas estamos sometidos hoy mientras se da ese proceso de discusión y de transformación. En lo que tiene que ver con la segunda pregunta, en términos de el posicionamiento frente a la coyuntura actual, yo creo que ahí hay como tres palabras claves. La primera es comprender o entender, si quieren, ¿verdad? El papel de claxo es lo que decía también en mi exposición. Bueno, tratar de entender qué ha sucedido, qué sucede en América Latina en relación, por supuesto, al contexto mundial, pero no quedarnos solamente en eso, es entender o comprender para transformar esas situaciones, bueno, que calificamos de injustas, de antidemocráticas, de violentas, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de que el aporte principal de claxo sea en esa comprensión y en esa transformación de los procesos sociales y políticos, siempre dentro de los ejes que nos definen como institución, ¿no? Que son los ejes en el marco de los pensamientos críticos de lucha por la democracia, los derechos humanos, la igualdad, por supuesto que todas las igualdades, no solamente la igualdad de género, la justicia, etcétera. Entonces, yo centraría el énfasis en esas palabras. En lo que tiene que ver con la tercera pregunta, me quedan cuatro minutos, ¿cómo acercar la secretaría ejecutiva o la institucionalidad de claxo a los centros miembros? Bueno, yo creo que los centros miembros son el centro de claxo, sin centros miembros no hay claxo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que buscar allí son mecanismos también creativos para facilitar ese diálogo, para pensar en tener quizás otros mecanismos a los que se tienen hoy, por eso hablaba también del tema de la reforma de estatutos, pensando en tener algún otro tipo de sistemas, a mí no me gusta hablar de subsecretarías o de oficinas en sí mismo, sino más bien como de antenas en distintos países que puedan servir para facilitar ese acercamiento, ese diálogo entre la secretaría ejecutiva que está en Buenos Aires y los centros miembros que están en los distintos países. Pero allí, nuevamente, porque hay poco tiempo para dejar como una palabra clave, yo creo que la clave es el diálogo, el diálogo entre la secretaría ejecutiva, e incluyo allí al comité directivo, aunque no son parte de la secretaría ejecutiva, y los centros miembros. Y por último, ¿qué hacer con los investigadores y las investigadoras que no caben, decías tú, creo que usabas esa palabra, o no hay lugar o algo así, decías, no tomé la palabra exacta, en los GT? Bueno, hacer, por ejemplo, cosas como las que se hicieron hoy acá, encuentro de investigadores e investigadoras, esto, por algo están todos ustedes aquí, independientemente de la pertenencia o no a un GT, también la participación en los otros programas de CLACSO, que CLACSO no es solo los GT, aunque los GT son el motor, ¿verdad? Las propuestas de formación, las propuestas tanto presenciales como virtuales de investigación, la participación a nivel también de lo que son las acciones junto a los movimientos sociales y los actores sociales y políticos en los distintos países, todo eso también es espacio para la participación de investigadores y de investigadoras, no tenemos que pensarlo solo como un único cubículo, si no estoy en un GT, no estoy en CLACSO, perfectamente, ojalá se involucren más en los GT, pero perfectamente se puede estar en CLACSO en otros programas y participando de otra manera. Este ejemplo de Chile, creo que se puede fácilmente replicar en otros países. Tratando de juntar todas las preguntas que ustedes hacían, yo creo que lo más importante es la palabra con la que yo he, como la muletilla que he usado, digamos, en todo este proceso, en toda esta campaña electoral, es consolidar lo que tenemos. Para mí ahí está la clave, ¿verdad? Después de un proceso gigante de crecimiento que tuvo CLACSO, consolidemos. Eso no quiere decir, lo aclaro para que no haya malos entendidos, cerrarle la puerta a nadie. Todos los que quieran participar de CLACSO en el marco de las condiciones que están definidas hoy para ser un centro miembro de CLACSO serán bienvenidos, pero la idea de este periodo, por lo menos para mí, no es seguir expansivamente creciendo y creciendo, sino más bien consolidar lo que tenemos con el principio plural que ha caracterizado siempre a CLACSO y que creo que tenemos que profundizarlo. que todas las voces en el marco de los principios y el pensamiento crítico puedan ser expresadas allí, democratizando también la participación. Justo, siete. Bueno, abrimos la... no sé si da este... O la... quieren preguntar, quizás se acerca... Es que si no preguntan al micrófono no se transmite. Sí. ¿Preguntas? ¡Manto escándalo! ¡Esto es candidato! ¡No, todos los candidatos! ¡Candidato Armando Escándalo! Se levanten más fácil. ¿Preguntas, compañeros y compañeras? ¿Preguntas? A mí no me quedó tan claro, a pesar que dijeron que sí lo tenían, ¿cuáles eran las estrategias de financiamiento para sus programas o las nuevas formas que estaban viendo para potenciar claxo con todo lo que dijeron y con lo que actualmente existe? ¿Más preguntas? Tienen que no creo que vuelvan. Antes de las elecciones aquí, así que aprovechen ahora. Muchas gracias. Creo que es una pregunta bastante concisa, en realidad. ¿Qué lectura tienen de lo que ha sido la gestión actual del Secretariado Ejecutivo? ¿Y qué puntos de este destacarían? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cinco minutos cada uno, les parece? Nunca prevé, nunca prevé. ¿Y quién va a seguir después? Pónganse a guardar. Bueno, a ver. Sobre la primera pregunta, total razón, para mí es un punto decisivo. Yo creo que incluso a veces lo he conversado o discutido con algún colega porque dicen, no, bueno, no importa el financiamiento, hagamos lo que nos convence y hagamos lo que hay que hacer y tal, pero sin plata es muy difícil hacer, digamos, porque para estar acá, o sea, que estemos acá implicó dinero, bueno, en este caso de cada uno, etc., lo que fuera, pero es dinero, digamos, y todo es dinero. Pero la reunión de un GT que no se hace es porque no hay dinero y si se hace es porque sí hay dinero. Entonces, a mi juicio, es un punto central de la próxima gestión. En primer lugar porque sí sabemos que es muy relevante el peso de la cooperación sueca. Y un logro, me adelanto, de la gestión actual es que se está renovando eso y que en ese sentido hay algo, o sea, eso entiendo que es inédito en el sentido de que la gestión actual estaría dejando ya firmado un acuerdo por tres años de financiamiento con la cooperación sueca y eso es muy importante. Pero siempre la cooperación sueca, no sé exactamente, pero yo por lo menos hace nueve años que lo escucho, que es que los suecos dicen, esta es la última vez, no les vamos a prestar más. Por suerte hasta ahora vienen incumpliendo esa parte, pero digamos, no queda otra. Hay que ir a buscar otros caminos y bueno, ojalá que Suecia siga financiando. Hay que ir a Alemania, Alemania es una potencia de financiamiento científico. Hay que ir a la Unión Europea, indudablemente. Hay que abrirse a otras partes de Europa, hay que volver a Noruega. Hay que ir a Asia de una buena vez, necesitamos buscar cooperaciones sur-sur con Asia y buscar que eso también permita algún tipo de financiamiento para Claxo, sí o sí. Y bueno, podemos seguir así, ¿no? Pero yo creo que hay otro capítulo que Claxo no exploró y que hace nueve años yo lo planteé en la Asamblea de Cochabamba en un nivel y ahora lo planteo en otro nivel. Hace nueve años dije, si nosotros en este momento, era 2009, si en este momento nosotros no conseguimos que los estados latinoamericanos decidan ayudar a Claxo al autofinanciamiento latinoamericano, hay algo que va mal. Bueno, no se consiguió, digamos, se consiguieron aportes y tal, pero quiero decir, eso no se pudo conseguir. Yo creo que nosotros tenemos que establecer diálogos con gobiernos locales, municipales, con gobiernos municipales fuertes, con gobiernos departamentales y provinciales de varios países, sobre todo de los países más federales o de los países donde hay ciudades con capacidades económicas que puedan interesarse, por ejemplo, en financiar la reunión de un grupo de trabajo. O sea, en ese sentido es un trabajo más de hormiga, más obrero, menos de ir a negociar un gran financiamiento con Suecia y mucho más de gestión taca-taca con muchos interlocutores en toda la región que yo conozco reuniones y eventos y libros que se están financiando de esa manera y Claxo tiene que abrir ese camino de exploración que es muy fuerte y que puede cambiar muchas de las dinámicas también. Todo eso, obviamente, lo aclaro porque por ahí algunas personas pueden no conocernos, siempre está planteado desde la autonomía de los pensamientos críticos, toda posibilidad de financiamiento está planteado a partir de ese criterio que es un principio, que eso no se va a discutir. Pero Aldo Ferrer decía eso. Bueno, tengo un minuto para hacer balance de la gestión actual. En realidad el balance de la gestión actual lo va a hacer la Asamblea. Yo creo que obviamente hubo enormes logros y también hay nuevos desafíos que se plantean y cosas que quedaron pendientes. La descentralización quedó pendiente, los logros creo que están a la vista, Claxo ganó mucha más presencia en muchos países, creció cuantitativamente de maneras impresionantes. O sea, la cantidad, creo que eso lo conocen todos, cantidad de centros, cantidad de grupos de trabajo, cantidad de investigadores involucrados en grupos de trabajo. Entonces, yo, mi definición no sería tanto, si tuviera que elegir, no sería tanto consolidar como decir, para mí lo que más me preocupa es el crecimiento cualitativo. No sé si ese crecimiento cuantitativo, cuánto se traduce en crecimiento cualitativo, que creo que es el gran énfasis. Es decir, esto de los grandes desafíos. O sea, no que haya muchos más GT, sino que realmente los GT se orienten en las definiciones que haga la Asamblea. Bueno, con respecto al financiamiento, gracias por la pregunta, porque efectivamente no lo habíamos abordado. Yo creo que ahí hay un gran desafío para todas estas propuestas que hacemos. Ha habido una transformación importante en lo que tiene que ver con la estructura de financiamiento del claxo de hoy, ¿verdad? Tal es así que hoy no se depende 100%, digamos, de recursos externos, principalmente de SIDA o cualquier otro financiador, sino que ha habido una preocupación permanente y constante, por lo menos de esta gestión, y cuando digo esta gestión, digo los últimos tres años, que es donde he participado en el comité directivo y he podido seguir bastante de cerca ese tema, de generar una matriz más autosustentable de claxo. Es decir, que puedas generar recursos propios, no solo por medio de las membresías que siempre estuvieron, sino por medio de otras actividades que también son generadoras de recursos, de forma tal de no tener tanta dependencia del financiamiento externo. ¿Quiere esto decir que hay que dejar el financiamiento externo? No, para mí no. ¿Quiere esto decir que tenemos que profundizar esta senda? Para mí sí, si la estructura actual es 60-40, digamos, por lo menos tratar de llegar a una estructura en la que la mitad puedan ser recursos externos y la mitad puedan ser recursos propios de claxo. Y yo creo que hay margen para ese crecimiento de recursos propios, por supuesto, si uno fortalece equipos de trabajo, gente que está dedicada a esos programas y demás. Y ese puede ser un cambio muy importante. Y en lo que refiere a los fondos externos, bueno, diversificar, no depender de una sola fuente, hoy no se depende de una sola fuente, hoy se ha diversificado, hoy claxo recibe financiamiento de SIDA, pero recibe financiamiento de la Fundación Ford, de la Rosa Luxemburgo, y podría seguir nombrando tantas otras, pero tengo ahora 3 minutos. Entonces, creo que ese es el desafío. Pero no olvidándonos de también contar, digamos, con recursos propios que nos aseguren la continuidad de las actividades independientemente de la coyuntura externa. Yo creo que ese punto es bien importante. En relación a la evaluación de la gestión actual, no me corresponde a mí evaluarla, la vamos a evaluar todos juntos en la asamblea, ¿verdad?, cuando se haga la exposición. Por supuesto que tenemos información y opinión, pero creo que no es este el espacio. Yo lo que puedo decir es que a mí me parece que esta gestión ha tenido logros muy importantes para el crecimiento, la visibilidad y la multiplicación de acciones de claxo, y que justamente son esos logros los que nos presentan nuevos desafíos. Es a partir de esos logros que uno dice, bueno, llegó el momento quizás de ajustar algunas cuestiones, quizás de transformar otras, quizás de repensar la arquitectura institucional por todas esas transformaciones que ocurrieron en la gestión actual. donde también vale la pena mencionarlo, es que se hizo este cambio en la estructura, en el manejo de los fondos de claxo, la estructura de financiamiento, si le podemos llamar así. Creo que eso es bien importante. Y de ahí vienen los desafíos, y por lo menos en mi caso, la construcción de la propuesta, que no fue individual, además es una construcción colectiva, con muchos colegas, con algunos integrantes del CD que respaldan mi candidatura, y con colegas de todos los países, es desde ese lugar, ¿verdad? De decir, bueno, qué ha ocurrido, cuáles son justamente los logros y los procesos que se lograron en estos años, bueno, y cuáles son los desafíos y las transformaciones que tenemos pendientes. Ah, me queda un minuto, entonces sigo explicando esto. Pensé que me estabas, no veo yo de lejos, pensé que me estabas pasando el papelito de tiempo. Me detengo ese minuto que me queda en lo del financiamiento, porque yo creo que tu pregunta era absolutamente pertinente. Es importante destacar, ya lo decía Alejandro también, que quien sea que llegue en noviembre, ¿verdad?, la Secretaría Ejecutiva, se va a encontrar con un panorama interesante en términos de la continuidad del financiamiento de SIDA, pero no solamente el de SIDA, sino una serie de acciones que están en marcha con otras fundaciones y de esas actividades propias que yo mencionaba de Claxo, que, bueno, le aseguran que no tiene que llegar a pagar incendios, que no tiene que llegar a decir, bueno, y ahora cómo le hacemos, que están los recursos como para seguir funcionando. Y yo creo, por lo menos también en mi caso, yo decidí sumarme a este, digamos, desafío de la competencia por la Secretaría Ejecutiva, bueno, porque conocía cuál era la situación actual de financiamiento del Consejo y que no había que dedicar el primer año, ¿verdad?, a buscar los recursos para trabajar. Lo que no quiere decir que no tengas la preocupación en el radar. Financiamiento. A veces es bueno ver experiencias en otras instituciones, ver lo positivo, a veces replicarlas no es malo. Hace, en el 2015, la UNESCO tenía pensado cerrar el IESA, el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, y quizás por eso los gobiernos de América Latina me eligieron a mi presidente del Consejo, o sea, para que fuera el enterrador del Instituto. Y ahí nos propusimos una meta de no dejarlo morir y relanzarlo. El mayor problema era financiamiento. Parece que es una constante en los cargos, Karina. Cuando hay crisis financiera, bueno, salimos algunos de bomberos. Y nos planteamos la posibilidad de contactar los gobiernos para crear un fondo rotatorio que permitiera capturar aportes desiguales de cada uno de los países para no usar el capital, sino los intereses en un diseño que permitiera relanzar el instituto con larga vida. Bueno, para sorpresa nuestra, logramos que la mayoría de gobiernos, unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, dieran un aporte a ese fondo de reserva, un compromiso por cinco años que hoy permite relanzar el instituto y que la última conferencia de la UNESCO le diera vida hasta el año 2028. Pero en ese contacto que hicimos con los gobiernos, nos encontramos con una sorpresa. Era UNESCO y los gobiernos no querían una sola voz. ¿Sabe qué pedían? Pedían que a cambio se les presentaran propuestas con múltiples alternativas, múltiples escenarios, que no querían que la investigación que se hiciera fuera en una sola orientación. Y estamos hablando, incluso así, transparentemente, de gobiernos de derechas y de izquierdas. Y la UNESCO no tiene ni la décima parte, creo que ni el 1%, en América Latina, de la capacidad de investigación que tiene CLACSO. Yo por eso planteo la urgencia de conformar un fondo de reserva que un poco replique el recorrido con un capital humano como el que tiene CLACSO, que con un buen inventario, por eso insisto, en el tema de los investigadores que están en cada uno de los centros, permita abordar cada una de las necesidades de agenda de investigación que hay en la región, poder llegar a los centros encargados de la conducción de la investigación en la región, no sólo a pedir apoyo, sino también a decir, aquí hay pensamiento crítico para presentar distintas rutas de solución en algo que sea que beneficie a ambos. Y en eso nos vamos a comprometer en la gestión de llegar a la Secretaría Ejecutiva, pero además con la misma lógica que decía, cómo capturamos investigación que hoy no sólo depende de cooperación para fortalecer investigación, sino con necesidades reales. Entonces, los ODS, por ejemplo, para citar sólo un caso, los 17 ODS de Naciones Unidas, cada rato ustedes entren a la página hoy mismo y verán cómo están requiriendo equipos de investigación para abordar distintas agendas que podríamos muy bien nosotros desde CLACSO, con la presencia y la personalidad de CLACSO, poder dialogar, poder comprometer equipos de investigación, cobrando incluso un overhead, un 10% por manejo administrativo, que iría a ese fondo de reserva para fortalecer las actividades de investigación. Es decir, se trata también de creer mucho más en nuestra capacidad de desarrollar proyectos de investigación que tengan utilidad en la región, es decir, ya nos hemos ganado ese respeto de pensamiento crítico. Y con esto termino las citas de gobierno. Un gobierno como el de Panamá, cuando fuimos a pedirle el dinero para el fondo de reserva del IESAL, nos habló de CLACSO. Si nosotros teníamos relación de CLACSO, y dice, pero ustedes cuando vivimos en la página web son miembros del Consejo Consultivo de la UNESCO. Y ahí también nos encontramos que, por ejemplo, tenemos espacios que hemos abandonado. Somos nominalmente miembros del Consejo Consultivo, pero no sé desde cuándo nos vamos a esa instancia. Logros de la gestión. Yo creo que son múltiples. Yo creo que tenemos que tener la humildad para reconocer que cada gestión ha dado un aporte significativo y que en el último periodo se permitió que tuviera mayor visibilidad CLACSO, que tuviera mucha más capacidad de presencia regional, y por supuesto le corresponde a la Asamblea el valorar en su conjunto los diferentes elementos y plantear también los nuevos desafíos. Y los nuevos desafíos no es una evaluación negativa de la gestión, es decir, hasta dónde pudo llegar y qué le corresponde al equipo nuevo seguir desarrollando en lo que nos hemos comprometido, continuidad e innovación para seguir construyendo un CLACSO del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Karina, a Alejandro, a Luis y a Karina. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Fue un día intenso y muy interesante con muchas cosas. Yo espero que, bueno, el debate no va a continuar aquí, pero que continúe, que continúe nuestro intercambio y que tengamos un próximo encuentro, que Rodrigo se anime a organizar el próximo encuentro, y que sea pronto. Y nos vemos en Buenos Aires. Y muchas gracias a quienes transmiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!